Jean Paul Sartre ¿Eh? ¿Qué tal mi francés? Bien, Jean Paul Sartre dijo alguna vez que la violencia es algo así como uno de los motores de la historia. A este documento se le conoce como Códice del Aperreamiento o Manuscrito del Aperreamiento, y posiblemente sea de los documentos más cruentos de ese proceso que, en algunas ocasiones, se le llama equivocadamente como La Conquista de México. Es una hoja de papel europeo de 31 por 43 centímetros, y en él vemos a varios personajes y elementos. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué clase de documento es este? Vamos por partes y analicemos este elemento. Este documento, al parecer, es de carácter judicial. Es una queja, precisamente por el exceso cometido en esta ejecución. Sin embargo, las primeras noticias que se tienen de él es que estaba calificado como un mapa, y esto seguramente debido a este elemento. Lo que a primera vista pudiera parecer un montón de rocas, en realidad se trata de algunos cerros. Entre ellos, tenuemente se divisan algunas caídas de agua. Y lo más importante, vemos a un coyote en medio de ellos. Pues sucede que se trata de una versión ya modernizada de el altépetl de Coyoacán. Pero además, aquí en la glosa se lee, los siete tlatoques que murieron en Coyoacán. Pues bien, esos siete tlatoques, o gobernantes, son precisamente estos seis, más el que se encuentra siendo ajusticiado en el grupo principal. Pero giremos 90 grados este lienzo para apreciarlo mejor. Bien, aquí vemos a los seis señores encadenados que están en espera de ser ajusticiados. Su identificación fue bastante complicada, ya que las glosas y los antropónimos eran sumamente confusos. Pero este personaje que vemos portando una espada europea fue el que despertaba más dudas, pero también el que dio la clave para identificarlos a todos. Y es que en algún momento se llegó a pensar que dicha espada era el elemento que representaba una insurrección armada. Después se aceptó la idea de que la espada es el topónimo de un barrio llamado San Pablo y que se encuentra en la ciudad de Cholula, en el actual estado de Puebla. Así pues, el manuscrito del aperreamiento nos narra la ejecución de siete nobles choluntecas acaecida en Coyoacán, lugar en donde erradicaron la mayoría de los conquistadores después de la caída de Tenochtitlán, y que durante un tiempo fue el centro neurálgico de la Nueva España. Y es de suponer que fue un acto público y de intimidación. Pero continuando, en otro ángulo del manuscrito nos encontramos a unos personajes sumamente importantes, la Malinche y Hernán Cortés. ¿Por qué aparecen aquí? Bien, primero mencionaré una razón por la cual no están aquí. Y es que muchas personas creen que el crucifijo que sostiene la Malinche es un indicativo de que este aperreamiento es un castigo ordenado por la Santa Inquisición. Y no, absolutamente nada que ver, la Malinche está rezando por las almas de los condenados. Y sí, para uno que otro esto pudiera parecer una incoherencia, pero tengan presente que lo que estamos viendo es un castigo en el mundo de los hombres. Pero en el pensamiento de la época, el que realmente importaba era el mundo eterno. Y la Malinche reza por que Dios perdone a las almas de los condenados. En cuanto a Hernán Cortés, bien, se podría pensar que él ordenó la ejecución, pero recordemos que Hernán Cortés no siempre fue la autoridad máxima en la Nueva España. Pero si fue Cortés o no, es algo que resolveremos más adelante. Pero continuando, veamos ahora el grupo central, que es, de hecho, el que le da nombre a todo este documento. El aperreamiento consiste en ejecutar a una persona utilizando perros de gran tamaño, como los mastines, que pueden alcanzar los 60 kilos. Y estos son asusados para que muerda y despedace al condenado hasta matarle. Obviamente, esta es una manera cruel y terrorífica de morir. Pero continuando, veamos ahora el grupo inferior, el último que nos falta. Aquí apreciamos tres personajes y una glosa bastante extensa. No, no es Hernán Cortés, es Andrés de Tapia. Ahora bien, en lo que respecta a esta glosa, nos deja ver que este grupo hace referencia a un hecho ocurrido en fechas posteriores a el aperreamiento. Y bueno, lo que aquí se narra es que Andrés de Tapia colocó a este personaje de nombre Temetzin como gobernante tlatoani de Cholula, claro, después de la ejecución de los otros siete tlatoques. Pero también se dice que Temetzin no resultó ser un buen tlatoani. Y que después de un tiempo, Andrés de Tapia volvió a Cholula para colgarlo. Así pues, en sustitución, Tapia colocó a Rodrigo Xochitototzintli como nuevo tlatoani de Cholula. Pero lo que es realmente importante para el análisis que estamos haciendo de este documento es este elemento. Y es que se trata de un conteo calendárico. Y en resumen, aquí nos dicen que cuatro años después de la llegada de Cortés a estas tierras, lo cual todos sabemos que ocurrió en 1519, y que en 1523 se ejecutaron a los tlatoques de Cholula. Por otra parte, toda esta cuenta larga nos lleva hasta el año de 1560. Y todo parece indicar que en ese año, 1560, fue elaborado el manuscrito del aperreamiento. Ahora bien, y como ya se mencionó, en un principio se pensó que se trataba de un mapa, pero ahora se sabe que es un documento judicial. Una denuncia presentada en contra de Andrés de Tapia, pero principalmente en contra de Hernán Cortés. Y se les acusa de lo que hoy podríamos llamar, entre grandes comillas, como uso excesivo de la fuerza. Y es que si bien el aperreamiento era, digamos, de uso común en las guerras medievales europeas, desde un principio la corona calificó de ilegal su uso en la Nueva España, y lo prohibió tajantemente en las Leyes Nuevas de 1542. Así pues, Hernán Cortés tenía la potestad de juzgar y ejecutar a las personas, pero al hacerlo de esta manera, estaba violando la ley. Se sabe que esta denuncia no prosperó, y es que los primeros 10 años posteriores a la llegada de Cortés, fueron un completo caos. Pero se tienen noticias de otros juicios por aperreamiento en contra de españoles, que al parecer fueron castigados con la pena de muerte. Pero también existen códices de indígenas que participan en aperreamientos en contra de otros indígenas. Pero esos son temas del documental que ya tengo dividido en tres capítulos. Y esto es una cápsula de conceptos en donde solo analizamos los códices página por página. Y por cierto, ya terminó. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.